Bla 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 Muy buenas a todos, amigos y amigas de YouTube, es un gusto poder estar de vuelta con ustedes. En estos días, revisando las sugerencias pude notar, que hay un par de temas los cuales al parecer, les interesan bastante. Uno de ellos, es la historia de Dear David, de la cual, no pienso hablar La razón es bastante simple, este tema nunca fue de mi interés, ya que se trata de una historia que por lo menos a mi punto de vista, no es interesante, y ni siquiera causa miedo Yo sé que ustedes, no necesitan que yo diga que es falsa para que lleguen a esa conclusión, son lo suficientemente inteligentes, para deducirlo, y saber que todo no es más que un montaje de este usuario de Twitter, el cual ha puesto lo hace como un simple pasatiempo El desmentirla, no representaría un reto para mi, y por lo tanto no siento la necesidad de invertir tiempo en este tema en particular Por otra parte, la segunda sugerencia que ustedes me han estado haciendo en repetidas ocasiones, es precisamente de la cual hablaremos en este video Sobre las supuestas Red Rooms que se dice, se encuentran en Larit Puebla A pesar de que en el pasado las he mencionado, nunca he dedicado un video en el cual hable específicamente de ellas, y considero, que esta es una ocasión idónea Ya que ustedes saben mejor que yo, que en días recientes se ha publicado cierto contenido, en el cual se habla de este tema, para ser más específicos, en el cual lleva por nombre, un video revelado de la Red Room Por lo que a continuación, procederé a darles un poco de información sobre este asunto, para posteriormente dar a conocer mi punto de vista, sobre el video que les acabo de mostrar Ya que como su título lo indica, se dice que en el mismo podremos ver un fragmento de un clip, que forma parte del contenido de una de estas páginas, que se dice se encuentran prestando sus servicios en Larit Puebla Sin más que agregar por el momento, podemos comenzar, vamos a ello Red Room, o cuarto rojo en español, podría definirse como un sitio web, en el cual, a cambio de dinero, se te da el acceso a una transmisión en vivo En la misma, podrás ser espectador de eventos que van relacionados con la violencia, como la tortura y el asesinato Se presume que estos sitios brindan sus servicios, en el anonimato que les proporciona la internet profunda En lo personal, puedo decir que he visto distintos sitios en Larit Puebla, que se anuncian como Red Rooms, los cuales dicen ofrecer, transmisiones como la que escuchamos hace unos momentos Sin embargo, a mi no me consta que después de pagar, puedas tener acceso a uno de estos sucesos en tiempo real Ya que nunca he pagado el precio establecido que se menciona en la página Por lo que no he podido determinar, si esto se trata de algo real, o simplemente una estafa que busca aprovecharse de los curiosos que deciden arriesgarse Y pagar el precio para ver una de estas supuestas masacres en vivo Lo que si puedo asegurarte, es que ninguno de los youtubers que han tocado este tema, han pagado dicho precio y corroborado que esto se trate de algo verídico A mi parecer muchos simplemente tratan de aprovecharse de la falta de información que hay sobre este tema Y buscan sacarle el mayor provecho posible, haciéndote creer que han presenciado esto, cuando en verdad, no es así A pesar de que algunos videos, presumen haber sido sacados de Red Rooms Nunca se ha comprobado que dicho material pertenezca directamente a una de estas transmisiones Y en lo personal, después de haber frecuentado la Deep Web por más de 3 años Puedo decirles que no he visto ningún fragmento de dichos eventos Con esto no pretendo decir que no existan, sino que por el momento, no se sabe a ciencia cierta si esto se trata de algo verídico O simplemente forma parte de uno de los tantos mitos que rodean a la internet profunda Por lo que cada quien, puede sacar sus propias conclusiones Bueno, después de haber compartido mi postura sobre las Red Rooms Ahora procederé a darles mi opinión sobre este video Y explicarles los motivos por los cuales, yo pienso que esto se trata de algo falso Número 1, la manera en que se obtuvo, la supuesta transmisión En el video, se nos dice que supuestamente, una persona que pagó un Bitcoin para ver una de estas transmisiones Publicó el contenido en la página conocida como 4chan, para compartirla con los demás usuarios Y esta es la imagen, en la que según se muestra, como es que fue compartido el mencionado material Escucharon bien, la supuesta transmisión ni siquiera fue encontrada en la Red Web Sino en 4chan, que es una página a la que puedes accesar desde Google Y yo no la tomaría como una fuente confiable de información Además, decidí echarle un vistazo por mi propia cuenta, a la publicación en la que supuestamente se comparte este material Y no vi por ningún lado, la historia que se nos cuenta en el video Esa historia, en la que se nos menciona, que supuestamente alguien pagó un Bitcoin para ver dicha transmisión Por la cual según obtuvo este contenido que compartió Por lo que a mi en lo personal, me parece que en realidad esto fue sacado de contexto Ya que en ningún lado vi que este usuario asegurara realizar tal pago O siquiera, algo parecido con lo que se nos quiso dar a entender Número 2, el supuesto video filtrado En realidad, no muestra nada Como habrán notado, cuando se nos muestra la publicación que contenía el enlace al mencionado video Se nos presentó de una manera borrosa Probablemente, para que no buscáramos dicho contenido Sin embargo, pienso que esto no sirvió de mucho Ya que la publicación es bastante fácil de encontrar Y por lo tanto, el enlace también lo es Al abrirlo, nos dirigirá a esta página En la cual, se encuentra el mencionado video Que supuestamente es la transmisión en vivo que se filtró de un cuarto rojo Pero solamente nos llevaremos una gran decepción Ya que el video es simplemente 5 minutos de la chica en la misma posición que pueden ver en estos momentos En los segundos finales, podremos ver como es que un hombre se adentra en el lugar Pero no se preocupen, este no le toca ni un solo cabello a la chica Número 3 El video ni siquiera luce real En realidad, este video no tiene mucho que mostrar Ya que como mencioné anteriormente Solo se ve a la chica sentada en la misma posición Y el audio está distorsionado por lo que no se puede escuchar gran cosa A pesar de esto, si observamos con un poco más de atención Podremos darnos cuenta que hay pequeños detalles Los cuales podrían comprobar que esto se trata de una situación falsa Si miran con atención esta imagen que fue previamente iluminada Podrán ver que la chica no presenta golpes ni en piernas, ni brazos Y tampoco en el rostro Por lo que no muestra pruebas de algún tipo de maltrato físico Además de que si se fijan en sus ataduras No parecen ser lo suficientemente fuertes como para tenerla inmovilizada Especialmente la que podemos ver cerca de sus tobillos Porque recordemos que en las piernas es donde el ser humano posee la mayor fuerza En cuanto al sujeto que entra casi al último Algunos podrán decir que tanto en su máscara como en su camisa Se pueden ver manchas de sangre Pero en mi opinión esto no luce real Pienso que esto fue puesto a propósito Ya que parece un extraño patrón para una mancha Porque razón, solo se mancharía la parte central de la camisa Y el resto de ella se puede apreciar sin una sola gota de lo mismo Y el que el sujeto vista de blanco Solo me hace dudar más Ya que en ese color se pueden ver mucho más este tipo de manchas Como si se quisiese resaltar este detalle Si aún no quedas convencido En la descripción te dejaré el enlace a este video Para que puedas ver que en realidad no te pierdes de nada Y que se hizo demasiado alboroto por algo que no valía la pena No voy a negar que se trata de un video extraño Porque en efecto, lo es Pero eso no quiere decir Que sea proveniente de una red room de la Deep Web Yo en lo personal sospecho Que podría tratarse de un simple proyecto amateur Ya que como hemos visto en el pasado Esto bien podría tratarse del trabajo de un artista O de un cortometraje escolar Por esta causa A mi se me hace muy fuera de lugar El decir que este video muestra el anticipo a una tortura Y que la chica que se ve en el mismo Va a morir O que ya está muerta Porque ni siquiera hay una relación coherente Para decir esto Tal y como se menciona En este video Que además Tiene un título que es Tremendo clickbait Ya que en realidad Lo que vemos en el No es un video filtrado de la red room Si no un video encontrado en 4chan Que especulan podría ser de ahí Cuando en verdad No lo es Sé que habrá quien justifique a este usuario Diciendo que los videos son simplemente para entretener Pero vamos Esto no se aclara en ningún momento Ni en el video Ni en el título Y mucho menos en la descripción Ya que una cosa es hablar de creepypastas Y de seres fantásticos Que son temas en los que todas las personas Pueden distinguir que se trata de algo falso Y por lo tanto no hace falta aclararlo Y otra cosa muy distinta Es decir Que hay un video en el cual se ve a una mujer Que probablemente ya esté muerta Y que las imágenes fueron parte de una transmisión Por la que alguien pagó en la red web Para ver como la asesinaban Que es un tema bastante delicado En el cual le agradecería que hiciera por lo menos una aclaración al respecto Ya que hay personas que piensan que esto es algo real Y se la pasan divulgándolo en todos lados Precisamente porque son temas de los cuales no todos tienen un conocimiento vasto Y por lo tanto se puede prestar a distintas interpretaciones Es como el video que decían que mostraba un secuestro real Del que por cierto También habló este usuario Pues así como este Y varios canales hablaron del tema solo para entretener Resulta que el FBI Tuvo que salir a decir que el video era falso Ya que bastantes personas llegaron a creer que esto se trataba de algo real E incluso asociaron a la persona que actuaba en el video Con una desaparecida a la cual se le buscaba de hace tiempo Por eso es que hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice Ya que independientemente de que si se hace para entretener o no Pueden generar una desinformación tremenda Bien amigos Así es como llegamos al final de este video En el que les compartí mi opinión Sobre el por qué pienso que lo que se expone aquí No es algo que deba tomarse como real Ya que le faltan argumentos para considerarse como tal Recuerden que yo soy TKS Y nos vemos en el siguiente video Cuídense Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!